La transformación de SaludCop a Café Salud buscaba que mejorara la atención médica de 7 millones de usuarios, pero 8 meses después las quejas siguen siendo las mismas. El examen que hace falta para que le puedan hacer el procedimiento me lo autorizaron hasta 45 días, cuando lo de ella es delicado porque es un riñón y el riñón no le está funcionando. Tengo una leucemia mieloide crónica, tomo un medicamento que se llama dasatinib de 100 miligramos y nunca está el medicamento. La nueva Café Salud debía mejorar la relación comercial con hospitales, clínicas, farmacéuticas y demás proveedores, pero tampoco está funcionando. El rol de un asegurador es garantizar el acceso de los servicios y garantizar el flujo de fondos para que ese acceso no se interrumpa, y ni lo uno ni lo otro. Las dificultades de pago de Café Salud está afectando a Epsifarma, la empresa que distribuye los medicamentos y dispositivos médicos. Al pasar los usuarios a Café Salud, la cuenta sigue con otros 6.900 millones nuevamente. Hoy los actores del sistema le pidieron al ministro Alejandro Gaviria que suspenda las afiliaciones a Café Salud y además reparta en otras Eps los pacientes que no están siendo atendidos.